Ahora a las 4 y das con un canto a los dientes, eh Venga, voy a ir abriendo los letes Tenemos algarme por ahí, eh Tengo que estar algarme preparado, creo yo Voy a jugar en la main con él, hasta que pierda uno Y después me voy a ir al hamburg con él, eh Eso es lo que haremos ¡Uy, quiero tranquilidad, cabrones! ¡Cállense! Quiero tranquilidad y sufrir en silencio, eh Quiero tranquilidad y... Quiero tranquilidad y sufrir en silencio Bueno, ¿y de dónde sale usted? De las cuevas más oscuras de... De España ¿Veis algo? Hola, tía Barry, esa depresión pasa con una buena follada Bueno, digamos que no me fue mal tampoco el sábado Pero joder, que borrachera, tío Hola, hola, señor... Señor Mr. Kevin, ¿cómo está usted? ¿Los de Juan y Solar se pruebo ya? Vuelvo de las vacaciones, Golfo Aquí, Suprime ¡Hombre, señor Paseo! ¿Estáis volviendo toda hora de vacaciones o qué? ¿Dónde coño había ido? Mira, al lugar me he inscribiendo Muchas gracias, muchas gracias, señor Eh, señor... Señor Paseo Muchas gracias, señor Paseo Muchas cosas, tengo el cerebro aún ardiendo, eh ¿Quién me ha dado Robolfos? ¿Quién me ha dado Robolfos? Era así, ¿no? Era así, ¿verdad? Era así el viejo trundel, ¿eh? Era así el viejo trundel, ¿no? O me lo invento yo O me lo invento yo Está bien Ya, la rata... La rata una pesadilla Lo peor es que con este campeón encima no puedo pararle ¡Como buena esta skin, eh! Con el tubo de escape Te pegas con el tubo de escape Bueno, un montón, tío Aquí viene el rey de los trons El único camino que tengo yo es que se acabe el vino Uff... Siempre está bien pillarlo ¿Tú qué estás contando? Todo lo que cuenta este señor es mentira, eh ¿Qué vas a contar? Vámonos, viejo barro ¿Cómo contás? ¿Cómo estamos? Muy bien jugando, eh Muy bien ¿Viste que te sacaron la hamburguesa del Afterlife? El viejo barro se llama Sí, ya me la habíamos hablado Pues oye, cuando vengas por aquí estará todavía eso, ¿o qué? No sé cuesta cuánto dura, lo ponía Pero no me acuerdo la fecha Yo voy a finales de este mes, en principio Finales de este mes Pues claro, en la hamburguesa del mes Pues claro, debería estar, sí Sí Que lo probaré muy bien jugando A ver qué tal está Y después me tomaré un gros calentico de esos que tanto me gustan Que lo he oído al monkey angle ¿Tú los monkey angle te los pasaste o qué? Sí Obvio Obvio Equipito terrorífico, eh Equipito terrorífico el que tienen Ah, hombre, sí, hombre, sí Wow, un puto zar, tío Pues Barry, Barry, te voy avisando Me he visto otro vídeo de coach este fin de semana Pues no, qué pesadilla, eh, tío Lo voy diciendo Muchas gracias, amigo Me estoy preparando porque me he visto Prácticamente me veo un vídeo de coaching a la semana Hostias Entonces ya te me vas a quedar atrás, tío Hostias Tendré que ponerme las pilas, eh Sí, no, desde luego que te las tendrás que poner Onde las pongas te las pongo yo Hostias, cuando vayamos allí Igual le digo a los de la otra vez A la Yuffi, a la Camaro, que se venga Me parece bien Estuvimos guay, ¿no? ¿Cómo? Estuvimos guay con ellos Sí Gente de puta madre Hostias, y la siguiente Y la siguiente aburosa es la del poche, eh ¿Te imaginas? No, no, que me lo estoy hablando con lo de Laster Life Que se viera hamburguesa pochiquillo, tío ¿Pochiquillo? Tú se ha hecho un memazo de eso, eh Me parece muy buen meme, la verdad Voy a echar un vistazo aquí Que seguramente me lo encuentre ¿Cómo ves tú la composición y tal? A ver, yo en Laster Life jodo mucho al... Mira Yo en Laster Life jodo vivo al... Que me relajas, eh, bitch Espérate que me va a matar ¡Ay! Se me olvidó el flash Mira, mira, mira Que no me venga ese golpo Está yendo la Katarina La Katarina tiene 300 de vida ¡La Katarina me come la polla! Igual que este Voy a frisear aquí Y si se acerca Le entras por detrás Vale A ver, tengo un mine No me debería quitar toda la vida esa tío Vale Estoy bien Le he jodido la vida al Saint Grace ¿La ves? No Eso igual Esto ya es mío Y si viene la mano, eh O sea, en estos minutos No, no, tío Que matemos aquí Ah, vale, vale Eso sí Voy ¿Cómo he puesto alzacarías, eh? Ahí está esa tía Ah, mírala Ahí está, ahí está Yo no tengo flash, eh A muerta Casi te la robo, eh Casi te la robo, eh Casi te la robo, el Gormito ¿Lo viste? Estuvo frío, eh ¿Lo viste, Gormito? Pero sí, te vi ahí con muchísima hambre ¿Viste el gesto del bocadito, eh? Como venía Digo, me he gastado los dos salmonos, ¿sabes? Venga, vámonos, vámonos, Gormito Fácil, fácil Vale Pues el trundel hace para jugarlo agresivo en contra junta y tal Es que es súper fuerte, tío, el cabrón ¿Qué? ¿Te has dicho, viejo barro? El trundel que para jugarlo así agresivo en contra junta y es que es súper fuerte, ¿sabes? En uno contra uno poco le gana, ¿sabes? A mí es que el dander me parece un poco pocho ¿Sí? ¿No te mola? Sí, hombre, broma Esto es algo que le hago yo al... Hasta que la teamfight, chaval Claro, para destruir los tanques y tal está muy bien Claro, además piensa que con el pilar le... Con el pilar le paro el salto a mitad, ¿sabes? O sea, que lo dejo tiradísimo Bueno, no nos puede venir de... No, y aparte que le quitas el tema del tanqueo y qué, ¿sabes? Claro, claro, por todo, por todo Te llama LeBron James, ¿eh? Cuidado, que viene con las mecánicas, la catarina Vale Vale, con la calmita, chicos, con la calmita Está en la zona de arriba, ¿no, este hombre? Eh, debería, sí, debería Pues sí debería, dormito, hijo Bueno, con la calmita, hijo barro Vale, dale, bol ¿Lo has visto? Vale, sí, acaba de poner un pink ahí Ahí está Bueno ¿Con qué ahí estaba, eh? Me quitó la visión el guarro Así que ahí estaba, ¿eh? Bueno, lo bueno es que si vengo aquí me va a hacer counterganger ¿De dónde? No, creo que está por aquí en medio Bueno, no lo sé Lo que pasa es que yo no estoy pudiendo farmear ahora Por pensar que está ahí ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Si no está arriba, tiene que estar aquí esperando para tirarse a mí Vale, vale Estamos atentos, eh No, estoy destruyendo mucho este animal ahora mismo Vale, dormito, fácil Fácil lo hacemos Fácil lo hacemos Perfecto Perfecto, perfecto, viejo barro Vamos a hacer una cosita que es poner aquí un pinko Y eso que estoy en la segunda etapa de la resaca, eh Es que yo ahora, Garmo, tengo dos Estoy viejito y tengo dos días de resaca Tengo el primero que es de sufrimiento Y el segundo que es el... El depresivo El día depresivo Y es el de hoy Dime cosas bonitas, Garmo, hijo Eh, cosas bonitas, eh, yo Mi misma cara, bebé Perfecto Todos los, ¿no? Pues a mi vida ahora mismo tengo un gas closer, tío Ojo, viejo barro ¡Qué me lo ha hecho, viejo barri! Pues siempre Vale, vale Nos tiene ya el viejo barro acostumbrados Bueno, acostumbrados a la excelencia, eh Vamos a sacarnos esto ¿Tú puedes pillar prío en mid ahora? Si puedo pillar, ¿qué? Eh, prío ¿Te vale con quitarle media vida? ¡Ah, sí, hombre, sí! ¡Claro! ¡Claro, sí, hombre, sí, hombre! ¡No se corte usted! Y te pusho la línea Mira, estarza que es la parte de arriba, eh Hacidos el cangrejo Ya, ya Yo me hago esto ahora y subo para allá Ponerlo tibio, Garmo Sacarme el heraldito Vale Tienes la oleada pusheada de medio Me muevo para abajo Por si acaso Un poco de visión aquí Perfecto Con tranquilidad Vale Tiene el cangrejo de arriba, ya te digo Vale, vale 6% tenemos ahora mismo de... 6% de armadura y resistencia mágica ¿En verdad los dragones sueltos de estos de piedra están muy bien? Bien hecho, bien hecho Nos hace tanking ese Vale Ya no se hace bien tanking ese ¡Hostia! Un drag salvaje Estaba flameándote y estaba muteado, tío Me digo, joder, no me has escuchado Estaba diciendo que ya que no tengo blue y tal Pues me vaquero porque si no... ¡Ah, vale! Y yo aquí caía como una puta, eso pensabas, eh ¿Con qué sigue? ¿Con qué eso fue? Perdona, perdona Eso fue, sí, efectivamente ¿Con qué no fue, no? Están notando que he estado viendo los vídeos de coaching, ¿no? Ah, sí, hombre, sí Catarina, a él la matamos, tal Control de la línea absoluto, tú, tal cual Ahí, ahí, ahí Veo que te he enterado de la película a la mitad, eh La mitad, dice, y si tuviera los blues ¡Mira! ¿Qué dicen en el video coaching, chicos? Mira, mira, Galmo De los blues al millenial ¿Eso lo dicen? Galmo, mira dónde está la... Derrotando La catagüina Oh, shit Si está murió, le dio el reset ese cabrón Esto salió regular Y choque, choque Hola En el servicio se parece el pink Eh... Es que te han metido en el varón cuando yo estoy en base Ya Entonces no he podido... O sea, he ido directo para allá, pero... Pero es que pensé que el Nath tenía más controlado arriba Pero se murió Insta, tío Sí, lo puso hasta arriba la otra, la verdad No Ha pillado una kill, ¿no? Bueno Sí, lo ha guancho, tío Sí, la otra se la ha pillado Está bien, está bien Oh, el Jack 70-70 Vale Va con el cascanueces, eh Ya ¿Lo han nerfeado ese ítem? ¿Le nerfaron el early? Vale, vale Pero creo que lo van a nerfear muy hardcore En plan, le van a quitar un montón de armadura No, no, que va, que va Le meten un nerfeo de mierda, Garmo No, no, no En plan, que le van a poner como 30 de armadura ahora No 60 o 80 que tenía No, no, al revés Yo al menos por lo que he visto Lo que harás que al principio da menos Pero luego acaba siendo hasta más fuerte Por lo que he visto Lo que he visto es que esto lo vi hace un tiempo, eh Vale, es que yo leí un parche creo que ayer Y era en plan La puta hostia, ¿sabes? En plan Que se lo carga, ¿no? Quiere que ser, bueno Eso es pero, mancho No quiero ver más putos cascanueces En mis partidas Es que es muy legal eso, tío Es absurdo O sea, que me parece una broma de mal gusto Ese puto ítem Lo es, lo es Claro, tío Si yo te juro que cuando lo leí Cuando leí en el parche de ese ítem Que le van a meter Te juro que yo pensaba que era El rollo a Prince Bull o algo, ¿sabes? Tuve que mirar en la fecha En plan, no, hombre Y no, no, no era No era ninguna broma, Garbo No lo era Te lo juro Yo pensé que era una broma ¿Estás muteado, Garbo? No, no, no Ha sido al final solo Te he escuchado todo A ver Eh Yo pensaba que era un Aprifuls o algo así No, es que lo parecen Y ese que es una garra También parece una puta broma Lo que pasa es que la han nerfeado Pero al principio de la Season Me dijeron que no paraban de usarlo No sé cómo se llama Ese que El anatema Y esa persona te hace muy poco Sí, el anatema, sí Ese Que estaba rotísimo al principio de Season Eh, se me va la olla Yo tengo un poco de miedo Ahora que van a hacer esto En el siguiente parche Del tema del escalado Y todo eso Ah, sí Tengo un poco de miedo De ver De ver qué pasa ¿Sabes? Ah, no Pero esto que dicen Que se va a calcular No sé qué mierda Para que Haya un 20% menos de daño ¿No? Sí Ah, pero eso me parece Tengo miedo porque Va a haber cosas muy fuertes A ver Los asesinos van a bajar Pero es que los asesinos Ahora están rotos Tú piensa Eh, tema de personajes De daño verdadero Como Irelia y tal Eh, van a salir bufados Porque Sé que hay un poco más de vida Pero la vida la tienen todos Mientras que el tema de armadura Y tal ¿Sabes? Esos personajes van a salir más fuertes Eso lo tienen que tener ellos Calculado No me jodas No te he calculado Padre Son putos alcohólicos Eh, mira, mira Cazo aquí Cazo aquí A la Katarina Parece mentira No te creo Que digas eso ¿Va a ir por detrás A lo mejor? Sí Igual va a estar yendo Por detrás Qué asco de bicha Con los saltitos De los cojones Llegó justo a la way Qué lástima Sí, lo que tiene Uy, uy, uy Uy, uy, uy Qué miedo Me ha dado La La Nami Poniéndose ahí a Mele La Katarina ¿Puedo jugar esto? Hostia Hasta luego Hostia, voy a aguantar Joder, lo que he aguantado, chaval Con la puta R Me han pegado todo el combo Y todas las R's, eh Podemos ir ahora al dragón Incluso y lucharlo O sea, ellos han gastado 3 R Yo no más que la mía Voy a curarme aquí un poco Oh my god Qué mal va a salir esto Me voy a la mierda Ah, no te creo, manch Me gastaron todo a mí Ya tengo que no tienen nada ahora Y no me mataron Garbo, me culo demasiado Tío, mira, este es volvido Perfecto Vale, hombre, vale Esto no salgas tus sobrínicos Pum, tú tampoco Se puede despertar el dragón Con el pilaf Importantísimo Por arte tiempo, eh Vale Vale, Garmito Segundo dragón Perfecto Sí señor Qué rico El nar Ay, justo se fue El nar va de puta madre El nar va de puta madre Vale, no lo ha quitado Vale, no lo ha quitado Te lo digo para que sepas que está por esa zona Por si acaso te iba a invadir o alguna mierda Ah, sí O sea, no es en plan Ve y mátala Sino en plan Agárrate Agárrate la para ti No, no, me refiero a que está por esa zona Vete con ojo Vale Vale, vamos bien Vamos bien Que fácil se hace esto Tengo a esta tía Cuidado Llego un heraldo a mí, eh Pero si me va a pasar Lo digo para que se mantiene la presura Que sepa que lleva un heraldo No, si la presión lleva hecha Desde el principio de la partida Bien, jugarro Vale, vale, va Vale, va Venga, nos viene aquí el cangrejico, eh ¿Cómo vamos a entrar por aquí? No hay placas ya La pena Ya, bueno Nos llevamos Nos llevamos La torre tiga Sí, la torre se va Y pillamos la mobility, eh Vale Vale, buena Aquí no tienen visión, eh Alguien está rotando Vale, genial Aquí no tienen visión, eh Vamos para abajo Está muerto el Twitch Está muerto, pues Sí ¿Cómo está la torre? Ah, la torre está sin tocar Yo me la como la torre Con el brillo Va, me voy para medio Vale Tiro por el ping que tengo Pero es que Había hasta el principio Nada Es que os puede salir El jungla y la midlaner Pero creo que les vencéis, ¿no? O sea Eh, sí Sí, teniendo ya resist Mira, por ahí anda Bueno, no sé Que pillen un res en la cata Eso es lo malo, ¿sabes? Nada, está arriba Katarina Van a matar al Narl O no O no lo matan No lo sé Vale, perfecto No está mal ¿Esto es un sol ya de gordete? No, sí Perfecto Perfecto Cool Vale, voy a pillar cortacuras Las botas Y vamos viendo Ah, un poco más Y me hago los tres Solo, vale Bueno, me hizo dos Está bien Vale, está el Jackson En el heraldo Cuando sale Vale Vale, 30 segundos Está por ahí Limpiando la zona Esa es Vale, está bien Está bien Un choque Muchas gracias El monro Muchas gracias, amigo mío Hostia, que no me he puesto Lo de silenciar Muchas gracias Bueno Un segundo Voy a ponerlo de silenciar Muchas gracias, amigo Me acabo de dar cuenta Que no me está silenciando ¿Cuántas rayas? Ni que me molestara Escucharte Ni que me molestara Escuchar tu voz Acaba de salir el heraldo Vale Apresto medio Y si quieres ir Vamos Vale, vale Tengo cortacuras Tengo de todo Un poco Ahora sí me puedo mutear Muchas gracias Muchas gracias El monro Muchas gracias Amigo mío Dios se lo pago Usted Me viene algo por ahora Muchas gracias Golfo Vale, perfecto Están los dos en medio Y el support también Vale, vale Y choque Y choque Estaba por la zona De picuchillos He limpiado medio Igual Como es una Nibia Si A mi Nibia Es Me la pone durísima Ok, un par Nice Vale Me voy a hacer el Dresito Y podríamos empezar a ganar La visión del Drake Van a ser Llevan los dragones bugueados Tío Otro puto parche este Es un minuto ¿Ves que te sale arriba Que son de agua? Si Pues son de Solo que este Voy a aprovechar Para vaquear Si te estás haciendo eso Si Si, yo ya me voy a acordar Con prueba relleno mala Perfecto, perfecto Nada, vamos de puta madre ¿Cómo va? La bomba La bomba La bomba fedeada El NAR va bien A pesar de que va uno tres Tú vas bien Yo voy bien Perfecto Aquí no tienen visión Quitad la piñata Para que no se escapen Ya, es que igual Nos va bien Para escapar nosotros Vale, vale Si lo encontramos aquí No creo que vayan a Mira Vamos a meternos aquí Joder tío Los pigs Siempre se están bugueados Tío Bueno, muchas gracias Tío Muchas gracias Tienes cuidado Vale, lo encerré Está un toque, está un toque Vale, lo cubro yo por la retaguarda Como viene esta bomba Está muerto Perfecto Socorro cabrones Vaya vendida Vaya vendida Estoy, estoy, estoy aquí Tengo pasiva Tiene tras tuya ¿Tienes pasiva? Sí, sí, sí Ah, qué pena Si llegas a reservarte El, el, ¿cómo se llama? El pilar le cortaba la ulti a la guarra esta Ya Pero es que no te he pegado al jack También, ¿sabes? No, nada Work, work No te rayes Bien hecho Hago el nuestro Y hemos matado a cuatro Está súper bien Sí, sí Súper clean Nice Y con recompensa Porque tenemos Claro Esto es para los dos Vale, vale Estamos flipando Digo ¿Por qué? ¿Desde cuándo vamos por detrás? Nice Bien jugado Vale Le chico, le chico Le chico Tiro el pilas para lo básico del jack Sabes que tampoco llego El puto, nada Lleva un cascanueces Se divea a dos Y mata a uno Es que se va por antes ese ítem Un cascanueces Acaba de divear a dos con la torre Sí, sí Rito zinx Rito zinx Y la torre pegando No sé cuántas torrecazas le habrá dado Pero es que, vamos Qué broma Qué bromuro, ¿no? En fin Pon, pon, pon Sí, como esto os ha mostrado Esto era bueno en Twitter, ¿no? En las traducciones mal hechas Son algunas muy buenas, ¿eh? Creo que te vas poniendo al día con los memes, ¿eh, Barry? Estás rejuveneciendo por momentos El puto pink este Me lo van a quitar alguna vez, tío Estoy empezando a cabrearme Le estoy sacando demasiado partido a esos 30 ¿Cuánto vale un pink? 35 de oro Gracias, amor Vale, muchas gracias Eso te ha sonado en la joven Aina Sí Le mando un saludico, hombre De parte Yo he dormido muy poco, tío Yo no tomo café nunca Pero yo he dormido muy poco Y me voy a meter un café La joven Aina Efectivamente Efectivamente, la joven Aina Y yo el viejo Garbo Y de ahí ¿Pero cómo es eso? Soy pareja humano Me gustan las jovenzolas, chicos Cuando uno es atractivo Puede Puede permitir Puede bajar de tier Oye, aquí va a haber de todo, ¿eh, Garbo? Sígueme Puede bajar al tier de los 20 Vale Con tu puta madre Estoy yendo Si aguantas, vale Sí, aguantar, aguanté Pero... 2-7, ¿por qué? Claro, a ver Es que este es el problema Vale Joder lo que pego, tío Madre de Dios Vaya, se los garcharon, ¿eh? Algo que se los garcharon Aquí va eso Bueno Cafelito Bien rico, en verdad, ¿no? Estará bien Vale Esa era una mierda de puta madre El... El keister Si lo pillamos Vale Esa es la build rota, ¿no? De... Estoy llegando Hostia, pesadilla, tío Los supos con todo el daño Los zonias Los... Voy a aseminar Oh, esto ha sido un rato mal, ¿eh? Esto ha sido fatal, ¿eh? Estamos sin el Naro, ahora que pienso Vale Ahora esto El Garmo está... Ah, está, está mutado en la posta, ¿no? Vale Tío, es que Katarina De verdad Con este... Con este ítem Me parece que está muy rota, ¿eh? Y una puta rata también Y eso que va más la rata Y aún por el culo Mejor Bueno, ojo Ya tiene usted Su crona nuevamente Estoy en ello Nada, estos días van a ser horribles Hasta el día 15 Que el solo challenge Voy horrible Pero sí Habíamos triplicado Bewey, realmente O sea, lo que acaban Solo quitarlo Volveremos a ver, ¿eh? O sea, que ahora estamos La mira por el solchang Pero sí, sí Joder Y tanto que sí Y tanto que sí Voy volando en general, ¿eh? Ya te digo yo que sí Ya te digo yo que sí No tiene solchang Mira, mira, mira Katarina, ¿eh? Buena Esa tía está en la millón Está muerta, está muerta Vale Y ha pillado bastantes kills Bueno, es que se acaba de hacer Una triple Con los bogos Vale, va, vale, va Vamos tirando En medio, ¿eh? Si rotáis Sí, yo voy a cederme Del dragón Que el alma Vale, vale, nada Dragón, dragón Me voy para atrás Paso de ver este De ahora aquí Vale, alguien tiene que ir ahí Ya, de hecho Tiene que ir en la Vale Un poco de visión Perfecto Vale, va, va, va De locos Y mi puto pink Sigue, ¿eh? Chicos Esto es increíble Hay nivelazo Un nivelazo A la hora de poner Visión Vale, habemos Drake Ajá Habemos Soul, ¿eh? No, no, no Hombre, no Que partida es esta De control absoluto Viejo barro Hombre Por amor de Dios El Zack es AP El Zack no va a tanquear Una mierda Se habrá hecho AP Porque habrá pensado Me voy a hacer tanque Para dárselo al Thunder ¿Sabes? Porque es lo que va a hacer Es verdad Podemos ir a tirar Nos robaron el Blue, ¿eh? Vení a ver si estaba Y... Me habían quitado, tío ¿No sabes que te lo has llevado tú Viejo barro? No, no, no Yo tengo el del jungla enemigo No, es broma esto, ¿eh? Arroba, tú sabes que yo puedo ver La duración del Blue, ¿no? Sí Y cuando lo has pillado Es que acabo de dar una vuelta Por ahí, pero no No sé de qué estás hablando Viejo barro ¿Cómo me engañas? Se supone que amiguico mío es, ¿eh? Ahora te estoy engañando No, ahora se supone que te estoy engañando Se supone que amiguico mío es, ¿eh? Vale, vamos a hacer esto ¿Qué cojones haces? Esa gente suena a Borrage Bastante random, la verdad Esa gente suena a Borrage Pero de miedo Menudo a Borrage, ¿eh? Y me corpió Qué menudo a Borrage Ah, buenísima Ya tengo palzón y Se van a vaquilar todo, ¿verdad? Vale, vale, vale Vale, vale Vamos a coger la visión de abajo Cuidado Hola No Me mola cuando ha dicho la tía Hostia, estoy 100% Encerrada con ellos Voy a tirar la R Toma, un stun en la cara Hasta luego, bicho Vale, vamos al mid Estos asesinos, chicos Estos asesinos están rotos Hazme caso Vamos al mid Si, te estamos esperando Viejo Barro Voy, voy Mira, mira Yaku se acaba de matar Mira, yaku se acaba de matar Bien jugado, bebé Esta partida estuvo bien inteligente Oh, qué fácil Ay, qué fácil este juego ¡NORMO! ¡KARBOOOOOO! ¡KARBOOOOOO! Lo siento, tenía que hacerlo Perdóname Espero que se vas a perdonarme Espero que se vas a perdonarme Lo siento, chicos, tío O sea, hay veces que... Me cago en Dios Me cago en su puta madre Ese muro no me sale bien ¿Por qué no tirar esos muros contra ellos, hijo de la gran puta? ¿Por qué no tirar esos muros a ellos? Me ha salido de potra, no te voy a callar Yo quería poner el típico muro que te llevara dos torres y te escaparas y hiciéramos el típico show En plan, ay, ay, que me mata Pero ha sido un muro de legendario, o sea, de Challenger El mejor muro que me ha tirado mi vida, tío, me lo ha tirado mi amigo Te he dicho que había hecho coaching y tú no me lo respetabas Quería demostrar lo que habías aprendido con el coaching, ¿no? ¡Sin tierra, hermano! En verdad ha sido una gilipollez eso Porque teníamos ahí la torre de medio y tal, pero bueno Por el humor, ¿no? Sí, por el contenido, ¿eh? Por el contenido Ahí vienes un clip ¿Cómo va y te hará esto, eh? Pues van a subir por aquí Es que ahora me da miedo porque me veo que me vas a decir Venga, vamos, y me va a dejar solo Y te voy a poner un pilar ahora y yo te voy Me tiró un pilar en los cojones, tío, tío A ver si vuelo, ¿sabes? Y me desatasco de aquí Ay, que me stunea Pero bueno, ratiquei Bueno, lo hemos ganado Lo hemos ganado, eh No te voy a ganar No te voy a ganar No te voy a ganar hasta agua por el muro Hasta el sur Reportad al Zack, se ve que se ha ido a FK, tío Ahí lo tenéis, el pajado dorado, chicos A ver, lo he hecho porque la partida estaba ganadísima, ¿sabes? Si la partida no hubiese estado ganadísima No hubiera hecho eso nunca Ah, entiendo, entiendo el garmito, entiendo Entiendo, hijo Tiene dentro ira, eh, lo estoy notando Tiene ira dentro Me la va a devolver como me la va a devolver, chicos Que no, que no No sé por qué me toma garbo Yo no soy así Yo no tengo maldad en mi interior Solo alcohol No 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 No